Nosotros estamos aquí en esta Comisión de Agua y Vida de las Comunidades del Pino y de Jumonocú presentándonos ante Coravega para solicitarles que de una vez por todas inicien los trabajos de la construcción del acueducto. Es una necesidad que nosotros como comunidades tenemos. Necesitamos que Coravega inicie su trabajo y esta institución cuenta con el apoyo de nosotros de Agua y Vida y de estos líderes comunitarios que están aquí reclamando el derecho a la vida, el derecho a tener agua potable, porque nuestra organización se fundó hace más de 14 años por el padre Tomás Alejo con el objetivo de mover nuestra obra de toma del lugar donde se encuentra ahora. Es por eso que para nosotros significa un motivo de satisfacción y júbilo ver que Coravega ahora cuenta con los recursos necesarios para mudar ese acueducto y hacer este proyecto que ha sido. Bien, había un conflicto que si Coravega construía el aguaducto, si no lo contra... Bueno, ya ustedes se pusieron de acuerdo. Estamos de acuerdo de que se inician los trabajos del aguaducto. Si quieren hacer estudios, que lo hagan, pero nosotros sabemos que el agua da para toda la comunidad. Así es que cuente con nuestro apoyo. Nosotros necesitamos esa agua, que esa agua que estamos usando actualmente está altamente contaminada. De ver si nos prometen de que nos consigan el agueducto, porque nosotros estamos cogiendo una agua que es muy, muy, muy contaminada. Señores, si yo le digo lo que yo le he encontrado a esa agua, esa agua no está alto ni siquiera para bañarse. Donde nosotros la está cogiendo el pino y la está cogiendo como un lucu. Nosotros ya que el proyecto llegó, nosotros queremos que nos den un apoyo. Nosotros, y le agradezcamos a Vladis porque ya nosotros estamos en eso y vamos a seguir luchando hasta que Dios quiera. Bueno, con este nuevo agueducto que va a ser Coravega, ¿tiene usted que coger el agua más limpia, tratada? Claro que sí, vamos a tener un agua 100%, vamos a tener un agua buena.